Hola, buenas. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a la organización por dejarme dar la charla. A vosotros por venir, sé que son unas horas difíciles ahora, previas a la comida. Intentaré mantenerme los 45 minutos y muchas gracias a los organizadores. Vale. Mi charla va de auditar y evaluar la seguridad de tu infraestructura con Inespet. Vale. ¿Quién soy yo? Bueno, soy Alejandro García, trabajo como Development Architects Analytics Always, organizo un Meetup, se llama Magnet Coders y bueno, de vez en cuando lo tengo un poco abandonado, tengo una página que se llama RecetaDeVox. Y bueno, me gusta 2001. Eso lo... ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en la agenda? Vamos a ver cuál es la situación actual, en lo que se refiere en seguridad dentro de DevOps o dentro de las prácticas DevOps, ¿qué es Inespet? ¿Cómo podemos implementar Inespet con Providers Cloud? Vamos a ver ejemplos de CICD y otros clases de uso en los que podemos usar Inespet. ¿Vale? ¿Cuál es la situación actual? Muchos de vosotros lo conoceréis, esto... El State of DevOps es un report que sale anualmente sobre el estado de DevOps dentro de las... O sea, dentro de las empresas. O sea, suelen hacer unas como unas 5.000 encuestas sobre prácticas DevOps que hacen otras empresas. Una de ellas es la de Automatic Testing. ¿Al final qué tiene? Bueno, dependiendo del grado de madurez, es decir, si eres top, es decir, eres un Amazon, eres un eBay o acabas de empezar, bueno, podemos ver que al final, el máximo que tienen, por ejemplo, si eres un Amazon tal, es un 31%. O sea, prácticamente es nada. O sea, muy poco. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos test de seguridad automatizados, también veréis por ahí, no lo he querido meter por no hacer el lío con los Compliance ASCODE, que también es parte de seguridad y tal, ¿vale? Hay dos fases. Una primera fase de auditoría, es decir, cómo están mis sistemas, mis cloud, mis servidores, mi infraestructura, y otra parte de remediación. Bien, ¿dónde entra Inesped? En la parte de auditoría de mis sistemas. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué es Inesped? Es uno de esos frameworks de testing y auditoría de tu infraestructura y aplicaciones. Está escrito en Ruby. Lo bueno que tiene y que a mí más me gusta es que son test fáciles de crear, pero sobre todo de entender. O sea, cuando tú ves el código y ves esos test, entienden lo que pone ahí. Es extensible, es decir, puedes extender la plataforma, el framework, y lo bueno que tiene, y a mí también me gusta, aparte de los test fáciles, es que en un único lenguaje puedes testear múltiples plataformas. ¿Vale? La anatomía de un test de Inesped es así. Por un lado, tienes una cosa que se llama Control, haces una descripción de tu test. Entonces, la parte de service, vamos, aquí va la parte del resource, es decir, nuestro sistema validar, es decir, es la representación de nuestro sistema dentro de los test de Inesped. ¿Vale? Tenemos una serie de expectativas, es decir, cómo queremos que nuestro resource, cómo queremos que nuestra plataforma, en qué estado queremos que esté. Y también tenemos una serie de matches, que al final son los comparadores. ¿Qué tipo de comparadores tenemos? Por defecto vienen unos, que son, por ejemplo, el B, que es para hacer comparaciones numéricas. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es, está viendo que un certificado tiene una validez en días de más de 30 días, por ejemplo. Tenemos el CMP, para comparaciones e igualdad de uso general, por ejemplo. Quiero ver, aquí está comprobando que cuando hago una llamada a mi site, el código HTTP que me da es un 200. Tenemos, por ejemplo, también un match para buscar dentro de expresiones regulares, o sea, buscar a través de expresiones regulares. Y por último, también tenemos un include, es decir, tenemos una lista de objetos y queremos buscar que dentro de esos objetos haya un ítem que comprenda el valor que estamos buscando. Cuando en este caso está buscando en Google Storage, está buscando en una serie de permisos que no tengan ni permiso a todos los usuarios, ni a todos los usuarios autenticados. ¿Vale? Por defecto dentro de Inesped, cuando tú te lo descargas, tienes una serie de resources ya por defecto. Algunos de estos son Apache, tenemos para lanzar un comando y devolver lo que te vuelve el comando y ver lo que te vuelve y compararlo. Tienes para comprobar en Docker, poder testear un contenedor de Docker, si está funcionando, si está parado. Podemos ver también un fichero, probar IS, Application Pulse, Nginx, a nivel de sistema operativo, a nivel de Registry Key, de Actures, de Windows, si están instaladas dentro de los ordenadores, si están instalados los Hotfix y muchos más. ¿Vale? Luego hay otro concepto en Inesped, que lo veréis mucho por ahí, que son los profiles. Los profiles no dejan de ser un paquete, por así decirlo, de nuestros test o controles para que puedan ser reusados. Es decir, tú paquetizas una serie de test, por ejemplo, imaginaros, tienes unos test que lo que vienen a probar es que un web app de Azure, por ejemplo, tenga, por ejemplo, habilitado el HTTPS, el HTTP 2.0, que tenga una serie de permisos. ¿Vale? Eso lo podemos paquetizar en profiles. Ahora os lo enseñaré. Con esto, ¿qué evitamos? El copy-paste, es decir, que tú tengas un profile que tú te lo vas a descargar y modificarlo. O sea, tú puedes, por ejemplo, heredar de ese profile, heredar de ese profile en Inesped y puedes añadir nuevos test. Podemos también incluso usar parte de esos test y no todos al heredar. Y lo bueno que tiene es que tú puedes lanzar profiles, por así decirlo, en remoto. Es decir, tú tienes un profile que está en Git o en tu Git o en GitHub y tú lo puedes ejecutar directamente. No tienes que hacer nada. Ahora os lo enseñaré. Lo puedes tener ubicado en local, en un zip paquetizado y poder reusarlo. ¿Vale? Los profiles, la estructura que tienen es esta. Cuando tú creas uno, tienes un directorio que se llama controles, donde están los test. Un Inesped YAML donde haces la descripción del profile, donde también pones si heredas de otro profile. ¿Vale? Ahora os lo enseño. Más fácil verlo que contároslo. Y si tienes, por ejemplo, en la parte de library, puedes crear nuevos resources custom, propios tuyos. ¿Vale? Por ejemplo, yo, por ejemplo, uso un DNS que se llama DNS Simple y, por ejemplo, tiene un API en rupee. Y dice, bueno, no tengo yo un resource que me lo da Inesped. O sea, lo puedo picar yo en Ruby e incorporarlo. ¿Vale? Yo voy a enseñar una demo. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Estoy aquí. ¿Vale? La forma de crear un profile. Sí, voy. A ver. ¿Ahí? ¿Sí? Vale, vale, vale. Vale, una forma de crear un profile es tan fácil como hacer. Inesped init. Profile. Y el nombre del profile, ¿vale? Debo de Isma. Una cosa por cuando lo probéis, que espero que lo probéis. Si lo lanzáis desde el CMD, sobre todo en sistemas Windows, tarda bastante. Bastante, vamos. Tarda un poco. Y en cambio con el GitBash, o sea, no es que vaya súper rápido, pero va bastante mejor. Esto es lo que os he enseñado antes, ¿vale? La estructura que crea, ¿vale? Os crea el director de controles donde metes tus tests, tu InSpec YAML, que es la descripción, ¿vale? Y las libraries. Esta al final. Vale, yo creo este y tengo estos controles. Por defecto te he creado uno de... Un test de ejemplo, ¿vale? Que es el siguiente. Yo lo voy a eliminar. ¿Y qué prueba voy a hacer? Por ejemplo, la prueba que voy a hacer... ¿Vale? ¿Qué voy a comprobar, por ejemplo, aquí? Y lo que voy a comprobar aquí es que tenga una serie de hotfix de Windows instalado. Por ejemplo, ¿cuál es...? Lo amplío un poco, ¿no? También. Por ejemplo, ¿cuál está aquí? Si habéis visto las últimas noticias, el famoso 70-60 de Windows 10, que provocaba reinicios en máquinas... O sea, daba pantallazos azul, arreglaba alguna cosa de seguridad, notificada por la NSA, pero cuando lo instalabas, daba pantallazos azules. O sea, y tuvieron que sacar otro parche para poder arreglarlo. Aquí lo que estoy haciendo en estos test es... Mi resource es mi Windows Hotfix, ¿vale? Y digo, vale, en este caso le digo, tiene que estar instalado, tiene que estar instalado... Y, por ejemplo, tengo otro test al final, que lo que hago es una comprobación en el registro, ¿vale? La current build, este, por ejemplo, el VR suele cambiar el 657, conforme vas instalando más hotfix en Windows 10. Si os metéis luego cuando en los no le veis, dirás, oye, ha cambiado la versión de la 657 a la 820, ¿vale? Porque va cambiando. Entonces, de esta forma, esto lo podéis lanzar en vuestras máquinas de vuestra empresa y decir, oye, ¿tiene este sistema, tiene este hotfix instalado? Todos estos equipos, porque, bueno, si tienes un equipo no hay problema, pero si tienes muchos, ¿vale? Entonces, al final tienes estos test aquí, ¿vale? Y esto es tan fácil como yo tengo esto aquí y hago esto. Lo lanzo de esta forma y esto al final lo que hace es lanzar los test. Los test, ¿vale? ¿Esto te ha definido contra qué máquina o guau? No, aquí, sí, buena pregunta. Ahí lo que está definiendo, si tú no lo defines, lo hace contra la máquina local. En el caso de que tuvieras sistemas Windows, ¿cuál es la forma de conectar? A través de WinRM y en sistema Linux Units con SSH, ¿vale? Pero eso es lo que os iba a enseñar. Aparte de poder ejecutar una máquina en SSH o a través de WinRM, podéis lanzar estos test contra dockers que tenéis levantados directamente, por ejemplo. Os lo voy a enseñar. Aparte de que tenéis los profiles locales, lo que os decía, lo podéis tener en GitHub, por ejemplo, en Git, en remoto, ¿vale? ¿Qué voy a hacer yo? Si al final llego aquí y me conecto a... En este caso, como no voy a poder... ¿Cómo está? La wifi de aquí no se puede conectar, me conecto a través de... A través del móvil. Una wifi partida. A través de la wifi. A través de la wifi. A través de la wifi. Ahora lo aumento. Vale, yo tengo el siguiente contenedor, ¿vale? Es un contenedor que está en .NET Core, en la versión 3.1, y yo digo, oye, me dicen, oye, han sacado una nueva versión, que es la 3.101, que arregla un parche de seguridad. ¿Me puedes decir de tus contenedores cuáles de ellos tienen instalado una versión que sea la 3.100 o una versión menor que esta? Entonces, por ejemplo, vosotros, igual que os he enseñado, lo de crear un perfil, o sea, crear un, sí, un perfil, vamos, un profile, yo lo que tengo aquí es otro perfil que yo me he creado, que yo hago lo siguiente en estos tres. Entonces, le digo, ¿qué le digo? En este caso le lanzo el comando .NET y le digo, oye, primero debe existir y luego la propiedad, ¿vale? Luego abajo, aquí, ¿vale? Le digo el comando .NET List Runtime, dime qué runtimes tengo y dime si tengo el 3.1.0 de ASP.NET Core y Microsoft.NET Core, la versión 3.1.0. Entonces, dice, bueno, pues esto cojo y lo lanzo, yo lo quiero lanzar en el contenedor, ¿vale? Pues no hay problema, o sea, se puede hacer, yo cojo aquí y digo, oye, este perfil me gusta. Me copio la dirección, me voy aquí y digo, vale, ¿cuál es el identificador de mi contenedor? Y digo, vale, es el 3.6.f. Cojo aquí, le digo s y digo, vale, docker y es 3.6.f, vale, pues le doy al principio. Vale, esto es lo que va a hacer, es coger ese, no va a tocar nada del contenedor, o sea, no lo va a modificar, pero lo que va a hacer es lanzarlo directamente, ¿vale? Y aquí, ¿qué me está diciendo? Oye, tengo en la versión 3.1.0 de .NET Core y de ASP.NET Core, directamente dentro de Docker. Vale, vale. Entonces, os he enseñado un poco qué es Docker, pero luego está el tema de los test de seguridad. Entonces, muchas veces lo que pasa con, o no, a mí me pasa, me pasaba, es, oye, ¿por dónde empiezo? Yo, por ejemplo, si despliego una aplicación web, yo sé perfectamente que vale, tengo que tener HTTPS, tengo que tener ciertas cabeceras, pero ya no sé por dónde continuar. Vale, entonces, por ejemplo, hay un, bueno, no es un proyecto, es un, es una organización que se llama el TIS, no sé si lo conocéis, se llama Center of Internet Security y este lanza una serie de documentos en PDF con una serie de recomendaciones, por ejemplo, recomendaciones para, claro, para Google, para Azure, para Amazon Web Services, para sistemas de ISE, Engine, Ubuntu, o sea, todo lo que os podáis imaginar. ¿Cuál es el problema? Que, claro, tú llegas aquí y dices, bueno, vale, pues voy a implementar las prácticas. Te vas aquí, va este, por ejemplo, del TIS y ya, mira, ya solo bajando al, al índice dice 155, o sea, voy a implementar las 40, voy a implementar las 40 prácticas a mano. Está claro que lo haréis una vez, quizás, pero va a llegar un momento que no, no podéis. ¿Vale? Bueno, viene en este formato, te dice cuál es la descripción, cómo lo puedes auditar. Esto también tener cuidado, porque hay muchos sitios que dicen, oye, es compliance con el TIS y lo tienes automatizado. Hay ciertos controles o ciertas recomendaciones que no se pueden automatizar, que son manuales y no te queda otra que hacerla manualmente. Entonces, cuando digo por ahí, no, es que somos, hacemos, automatizamos todo el TIS 1.0 de Amazon Web Services. Entonces, o sea, cogerlo con pinzas porque seguramente no lo será, ¿vale? Entonces, en el TIS, por ejemplo, ¿qué pasa? Toda esta información que tú tienes en el PDF la puedes convertir a test de Inespet, ¿vale? El título, el tag, ¿vale? ¿Qué hay, por ejemplo? Hay un proyecto que se llama Depset, que es, o sea, es Open Source, está en GitHub, de hecho es del mismo creador que de Inespet, ¿vale? Que te proporciona una serie de profiles de Inespet. Aparte de profiles de Inespet, lo que te da es playbooks también de Ansible, es decir, tiene un playbook de Ansible que lo que te hace es cómo hacer hardening de tu engine, ¿vale? Para, siguiendo las normas del TIS, desplegar tu, o configurar tu engine, ¿vale? Esto es lo que os decía, algunos de los BEMAD han sido creados y otros no existen directamente, ¿vale? Estos son actualmente algunos de los que tienen, tienen para MySQL, Postgres, Apache Engine, Login, User Management, ¿vale? Para SSH, Docker, Linux, Windows, vamos, podéis echarles un vistazo que están bastante, bastante bien, ¿vale? A ver cómo voy. Vale, si nos vamos aquí. Vale, lo podéis ver, todos los profiles que tiene, ¿vale? Veis que tenía para Ansible, tiene para Docker, por ejemplo, ¿vale? Este pasa igual, o sea, podéis coger directamente así y hacer esto, o sea, ¿vale? Yo tengo aquí mi, este es un Ubuntu y directamente cogeis de aquí, ¿vale? Este lo que hace es buscar, no busca en los contenedores de Docker, sino en la propia instalación, ¿vale? Ahí por ahí apareció también un SSH, un script también, que también te da parte de esta información, ¿vale? Esto de DPRCAD lo que pasa es que en las últimas versiones de Inesped ya no se usa, no sé si habéis usado alguna vez, o sea, con Chef hay otra cosa que se llama atributes, entonces, las nuevas versiones de Inesped ahora se llama Input, ¿vale? Para no confundir con los atributes de Chef, ¿vale? Bueno, se ve un poco de aquella manera, pero vamos, veis que lanza los test, ¿vale? Entonces, una vez he explicado esto, ¿vale? ¿Qué pasa con el Cloud? Porque aquí he explicado servidores y al final dirá uno, oye, ya está el pesado este que nada más que me dice Linux, ¿sabes? Yo al final todo lo tengo con el Cloud, ¿vale? Pues Inesped, de forma nativa, tiene recursos para Amazon Web Services, para Azure y para Google Cloud, ¿vale? Para Amazon Web Services tiene estos, ¿vale? Es importante, para Azure, esto para que lo veáis. Y me sorprende que el que más tiene es GCP, o sea, el de Google Cloud, no por nada, ¿eh? Pero, ¿vale? O sea, el de Google Cloud, si trabajáis con Google Cloud, no tenéis excusa para, vamos, porque cubre casi todo el espectro de servicios que puedes desplegar en el, que puedes, o sea, que puedes testear, ¿vale? Entonces, aquí surge la duda, ¿no? Como me pasa a mí, si muchos que habéis empezado en el Cloud, siempre surge la duda de, oye, ¿y qué? Es que yo tengo un problema, bueno, tengo un problema, es decir, tengo un montón de desplegar en el Cloud y ahora me voy a poner a hacer test, de qué forma puedo empezar, ¿vale? Como yo le denomino, tengo la vida en el Cloud, ¿vale? Tengo un montón de cosas en el Cloud. Entonces, ¿qué deberíais hacer primero? ¿Cómo podéis hacer? Lo que deberíais hacer, una primera fase de auditoría, es decir, lanzas un profile de Inesped que analice toda la plataforma, o sea, sé que es costoso, ¿eh? Por ejemplo, ahora os lo enseñaré con Amazon y con Google, si tenéis profiles que hacen esto. De hecho, muchos de los resources que dan en Inesped viene, por ejemplo, viene una versión en plural y otra en circular, que ya al principio decía, bueno, ¿para qué quiero la versión en plural? Pues la versión en plural sirve para esto, para poder lanzar todos los test de tu plataforma. Quiero también comprobar resultados, ¿vale? En la siguiente fase, defino una corrección, aquí ya vendría cómo defino esa corrección, utilizo infraestructura como código, lo hago a mano, lanzo script, si tienes mucho, pues no es tan fácil, ¿vale? Lanzo una corrección y vuelvo a repetir el ciclo, es decir, vuelvo a lanzar otra vez los perfiles, vuelvo a comprobar resultados, vuelvo a hacer las correcciones, vuelvo a lanzar la corrección. ¿Qué forma deberíais seguir? Bueno, pues lo que sea más grave, primero, antes que lo menos grave, ¿vale? Entonces, por ejemplo... ¿Se lo categoriza en Trembo? Sí, por ejemplo, cuando tú vienes en el CIS, los PDFs, por ejemplo, que te le da el CIS, te tienen una categorización, hay una cosa que se llama el impacto, entonces, por ejemplo, el MISPES puede, o sea, está categorizado de 0 a 1, es decir, si el impacto es de 1, es de una gravedad mucho mayor que si le pones un 0 con 2, tiene más gravedad, o sea, más gravedad, es más crítico, por así decirlo. Hay algunos que ya los tienes, ahora te lo voy a enseñar. Mira, por ejemplo... Vale, os lo voy a enseñar aquí. Y así ya me adelanto, porque si no, me voy a comer el tiempo, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he creado en Jenkins. Vale, ahora os enseño el código. Que este lo que hace es... Sí, sí, voy. ¿Lo veis bien así? ¿Más o menos? Esta pipeline de Jenkins lo que hago es directamente... Le he dado un poco de caña, ¿eh? Esto directamente lo que hace es lanza un profile de Inesped, ¿vale? Y me analiza toda la plataforma. Bueno, me analiza en base a los test que tengo. ¿Vale? Yo os enseño el código. Nada. En realidad, en este caso, lo que hago directamente es... Yo tengo este, ¿vale? El DevOpsDays AWS Platform, que está al final únicamente lo que tiene. Es este profile, ¿vale? Que lo que he hecho es lo siguiente. Esto es lo que os quería enseñar, ¿vale? Esto es lo que os quería enseñar de heredar, ¿vale? Bueno, aquí le he metido este LGTP, ¿vale? Que es AWS, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, es lo que decía de la herencia. Vosotros, lo que os he enseñado de crear el perfil, tú podéis decir Inesped, 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 Profile, ¿vale? Y decir, quiero iniciar un perfil. Y decirle, este perfil que he creado depende de este profile. Entonces, ¿qué puedes hacer? Que cuando tú vas a ejecutar esto, con tus controles, lo que tienes, puedes hacer cosas como esta. Quiero incluir todos los controles del profile que he heredado, pero quiero que me saltes estos controles de aquí. El 4.3, el 4.4 o el 4.5. Pero también puedes decirle, añadirle más test a los que ya tienes que heredar. O sea, es una de las cosas que a mí me... Que están genial. ¿Vale? Esto al final lo he lanzado, es bastante pequeño. Y se lo ha pegado, ¿vale? O sea, se lo ha pegado a Drede, quiero decir. Los test, por ejemplo, en Inesped, tiene reportes de este tipo. ¿Vale? Lo puedes volcar a un JUnit, por ejemplo, en Yankee, si volcarlo, en un HTML y un JSON. Luego veremos otras formas de verlo, ¿vale? Pero aquí lo podéis comprobar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí lo que está comprobando es el tema de los logs, ¿vale? Con Contrail. ¿Vale? Que llegáis un momento... ¿Qué es lo bueno y deberéis hacer con estas filiales? Pues quizás un día o por la noche, un Analy Build, es decir, lanzo mis test y compruebo que funciona. O sea, que funciona. Quiero decir, compruebo que... Compruebo que si me han metido más cosas, cumpla lo que se espera, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy a WS... Gracias. 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 Sí, soy un poco maniático con la seguridad Vale, y ahora la llave ¿Cuál de vosotros odia un poco la navegación por la consola de WS? Vale No sé, hubo un tuit que me hizo gracia esta semana que ponía, dice la vida no me ha preparado para navegar por la consola de WS Me hizo bastante gracia porque a mí me confunde bastante, ¿vale? Vale, imaginaros que nada, me voy a crear un baque, ¿vale? un S3 Cojo aquí le digo prueba ¿Vale? Claro, anda que yo también ¿Vale? Vale Y nada, o sea le digo a lo bruto bueno, a lo bruto vamos le digo bloquear el acceso público le doy a siguiente ¿Vale? crear baquera llegamos aquí pues ya lo tendríamos aquí ¿Qué pasaría? Tú llegarías por la noche esto lo vuelve a lanzar lo volverías a lanzar y volvería a analizar el perfil de nuevo ¿Vale? volvería a lanzar otra vez los test luego lo dejo ¿Vale? porque tengo profile para las tres nubes ¿Vale? para que lo podáis ver ¿Vale? y luego es cuando llega el marido marilloso bonito sobre todo cuando desarrolláis que es cuando tienes un un grand field project es decir cuando no cuando no tienes nada y dices venga voy a empiezo de nuevo a ver si esta vez realmente consigo hacerlo bien ¿Vale? entonces aquí ya os podéis poner espléndidos ya decís mira pues ya mi infraestructura o la configuración de mis servidores ya la voy a automatizar voy a usar Inesped y voy a usar CICD sea Azure DevOps Jenkins CirqueCI es lo de menos ¿Vale? entonces os lo voy a enseñar ¿Vale? que voy a desplegar ¿Vale? en este caso voy a desplegar en el caso de Azure voy a desplegar una web que suelo usar de ejemplo se llama Pasión por los Bills es una tienda de libros antiguos y videojuegos antiguos ¿Vale? simula eso entonces voy a desplegar voy a desplegar unos registros DNS un service plan certificado y una base de datos de SQL ¿Vale? entonces ¿Para esto que voy a usar? vale pues voy a usar no lo habréis oído en toda la mañana Terrafor ¿Vale? es una palabra nueva de esta mañana y de esta charla ¿Vale? ¿Vale? yo tengo aquí por ejemplo mi web y aquí en este caso le voy a o sea le voy a provocar le voy a decir que que si mi web va a ir solo por HTTP yo le voy a decir no mi web false ¿Vale? no va a ir por HTTPS ¿Vale? puede ir por HTTP o por HTTPS entonces yo llego aquí ¿Vale? ¿Vale? y haría lo mismo desplegaría el si voy así ¿Lo veis? ahí un poco ¿Vale? change HTTPS setting ¿Vale? y directamente le doy un push claro esto al final lo que hace es provocar una pipeline ¿Vale? ¿Vale? y aquí se pondría ¿Vale? la dejamos ahí ¿Vale? luego os enseño todos los pasos que tiene aparte de desplegar en la web despliega el código ¿Vale? y lanza test tanto de infraestructura como como digo yo de infraestructura aplicación test ahora os enseño que es lo que es ¿Vale? mientras está este cargando ¿Vale? para que veáis que no es mentira ¿Vale? o sea que no digáis luego oye es que ya lo tenía desplegado ¿Vale? está aquí aparte de este os voy a enseñar el que tengo con con Amazon Web Services ¿Vale? con Amazon Web Services tengo el siguiente ¿Vale? y lo inicio también ¿Vale? pero os lo enseño aquí para que luego lo veamos ¿Vale? en este caso que hago en mi pipeline para que veáis como podéis se toco juntar los test con la infraestructura como el código aquí despliego en TerraForce ¿Vale? luego despliego en Ansible ¿Vale? o sea despliego con Ansible mi Engine ¿Vale? y aparte lo que os he dicho la página esta de Devset cojo un Playbook que lo que hace es meter un Engine una configuración para hacer lo que se suele decir un Hardening ¿Vale? unas configuraciones recomendaciones de seguridad una vez tengo esto lo que hago es lanzo unos test de Engine de InSpec ¿Vale? de mi propio Engine que he publicado dentro de mi EC2 y también lo de la infraestructura es decir del EC2 que he publicado del VPC y del LD ¿Vale? y luego lo subo ahora lo veis subo los resultados a Grafana ¿Vale? mientras está este ¿Vale? este tardará un poco aquí estáis en Google que va a ir a su ritmo ¿Vale? en el caso de Google ¿Qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que despliego? ¿Vale? lo voy a enseñar aquí ¿Vale? esto sería Azure ¿Vale? en Amazon desplegaría ¿Vale? en Amazon desplegaría esto lo que os he dicho ¿Vale? un LB un F2 y un Engine y una Virtual una Virtual Network y en el caso de Google Cloud lo que voy a desplegar es un GK y un Bucket ¿Vale? para que veáis como lo podéis conjuntar con los test ¿Vale? aquí tendríamos el de GCP ¿Vale? es esta se lanzaría y vamos a ver cómo va el de Azure ¿Vale? Azure tiene más chichas sobre todo ¿Vale? está desplegando aquí pero luego el de ¿Vale? el de Amazon ¿Vale? ya ha desplegado en Terraform ha desplegado en Ansible el Engine y ahora lo que le está poniendo es las configuraciones que has definido en tu Playbook en Ansible ¿Vale? mientras hace esto ¿Vale? esto está aquí sigo al siguiente y así lo lo quito ¿Vale? mientras despliega esto ¿Vale? esto está muy bien yo os he enseñado los test en JUnit pero hay algo que que te deja ¿no? que es sobre todo la visualización de los resultados ¿no? ¿qué pasa? por ejemplo InSpec tú puedes volcar los resultados en un JSON puedes volcar los resultados en un XML lo puedes volcar en HTML y en el caso de que tengas Chef por ejemplo si lo puedes volcar en un dashboard ¿Vale? uno de los por ejemplo en mi caso yo lo que quiero es volcarlo en Grafana o si es una herramienta que yo uso y lo tengo integrado con el resto de métricas ¿Vale? lo podéis integrar entonces ¿Qué tengo ya aquí? en mi en mi en mi YXFAL por ejemplo lo que hago es que tengo el output de InSpec ¿Vale? ¿Vale? y subo la ¿Vale? y lo subo a un docker que en el que tengo ya una base de datos donde almaceno todos mis resultados de InSpec esto por daros ideas vamos lo subir a YIHA por si lo queréis usar o tal esto al final coge los resultados de InSpec lo vuelvo a una base de datos y luego a través de Grafana con el con el con el Data Source de Json lo recupero la información ¿Vale? y lo visualizo entonces al final tengo algo como esto ¿Vale? por ejemplo tengo aquí en mi plataforma le digo oye las últimas doce horas en los últimos 7 días entonces aquí puedo visualizar que controles son los que han fallado cuáles de mis test han fallado cómo ha sido la evolución de mis test durante el tiempo cuáles han funcionado bien cuál es el tanto por ciento de los que han pasado de los que han fallado de los que han sido esquipes es decir, porque no han aplicado no aplicaba desplegarlos o sea, testearlos ¿vale? este que ha pasado cuando llegas aquí se le ha pegado, o sea, en los test ¿por qué? porque le he dicho oye, que el web app de pasión por los bits espero que el HTTPS only sea igual a a true, ¿vale? o sea, que tenga habilitado entonces, tú llegarías aquí ¿qué tendrías que hacer? la remediación es decir, volverías a tu código de Terrafort ¿vale? yo tengo una variable aquí en la que le digo web appt, ¿vale? me lo pongo igual a true y volvería otra vez a subir el código bueno, en situaciones de verdad desplegarías el Terrafort lo tenías en un entorno de desarrollo lanzaríais los test de Inespe os diría que ha ido todo bien y subiríais a mientras esto lo lanza a ver si no está a tiempo os enseño el resto ¿vale? otros casos de uso, por ejemplo que yo uso por ejemplo, no sé si conocéis PFSense que es para el Firewall la configuración PFSense lo lanza todo en XML ¿vale? entonces yo por ejemplo ¿qué hago? hay un resource que lo que hace es coger del XML y poder probar el XML poder probarlo vamos, poder testearlo poder buscar configuraciones en este caso que hago la configuración por ejemplo de mi VPN ¿vale? de que tiene los algoritmos de encriptación correctos ¿vale? entonces es otro caso de uso que podéis aplicarle conclusiones Inespec te ayuda a realizar test de seguridad de infraestructura es decir evita lo que conozco como el síndrome de chequeo médico que es como cuando pasa con las auditorías que no sé si cuando vais a obtener un análisis de sangre y tal habéis oído bueno o yo mismo le he dicho de voy a cuidarme estos 15 días que ¿sabes? que luego ya que luego ya acabo o sea que si no me van a reñir ¿no? y entonces en cuanto sales del análisis de sangre te vas a la panadera y te dicen ¿quieres masa madre? y dicen no, me das dos donuts y me das dos y me das dos napolitanas de chocolate ¿sabes? es decir que los test de seguridad los metáis dentro de las pilares de vuestras pilares de DevOps y sean un hábito o sea igual que los otros serían hábitos saludables que siempre tenéis que cuidaros los test de seguridad siempre tendréis que hacerlo o sea que cuesta o sea y que es un tema a veces un poco pues que no os gusta o sea no te levantas por las mañanas o dices oye voy a ponerme el despertador una hora antes que mañana me toca hacer test ¿vale? no es ese el caso ¿vale? y ya está gracias por todo y espero que os haya gustado y a ver si despliega espera os digo pero bueno si no os lo me enseño ¿vale? aquí al final lo que haría a ver sí, sí, claro dime, dime dime hola sí si tú pasas un test de eso sobre tus máquinas sobre tu infraestructura ¿cómo puedes hacer asunciones? por ejemplo pues hay un punto en el que por diseño de mi aplicación pues yo que sé la clásica de pues entras a la máquina por SSH Key y sin embargo una recomendación de CIS es que rote la password cada 99 días o 90 días o algo así entonces claro pues eso yo lo quiero asumir le digo vale, esto está asumido porque nadie entra por password todo el mundo entra por Key de SSH por ejemplo sí sí ahí al final lo que tienes que hacer es un proballe bueno yo voy a decirte un proballe error es decir o sea tú lo que me estás queriendo decir es que claro si yo me cojo la recomendación de CIS como puedo de la lista de vulnerabilidades que me he dado de no aseguradas como puedo hacer un check para que en el siguiente escala decir vale, esta la tengo asumida ¿sabes? en plan de vale, esta la conozco la sé y no ¿sabes? no me pites más de esta ¿sabes? ya está o sea una exclusión sí tú podías hacer lo que enseñé antes del profile por ejemplo si tú heredas de un perfil puedes decir este perfil no me lo incluyas o sea este test paso de vale puedes hacer vale a lo mejor lo habías dicho pero se me ha perdido la pinta no, no, no tranquilo mira cuando tú lanzas los test tú heredas de un profile vale mira puedes hacer algo como esto ah, vale entonces el test puedes hacer skip y decir oye esto a mí no me aplica porque yo nunca o sea porque mi aplicación funciona así de mal yo voy por por private key y no uso nunca password en SSH bueno esto al final lo que haría es que despliega esta página con pues esto libro de Peter Norton no voy a decir el comentario de tu que decía pero decía Peter Norton ha salvado muchos tal o sea con el programa de recuperación de archivos porque fue el primero que dijo oye en MS2 aquí ¿cómo recupero los archivos? y lo único que os iba a enseñar que aparte de lanzar vuestras tres infraestructuras podéis hacer test de este tipo ¿vale? por ejemplo yo que hago en el HTTP hago parece tonto pero luego cuando caduca os reís es decir yo por ejemplo lo que hago busco en el certificado que tenga más de 30 días de validez es decir en caso de que no tenga 30 días de validez fallo y digo uy que tengo que cambiar el certificado o cosas como las cabeceras tanto tags como por ejemplo el X-Frame para que no me hagan frente desde mi sitio las content security policies ¿vale? que meto también en mi cabecera también las pruebo y digo oye pues por ejemplo la fuente es que venga solo de esta página de Google que mi Javascript sea únicamente mío propio de la página este tipo de cosas también las podéis probar con Inespet es decir es lo que os decía son test de aplicación pero que en general aplica luego a la o sea aplica también en infraestructura por así decir las cabeceras por ejemplo tengo otra que digo oye quiero que la variable el header del servidor no me la incluya porque no quiero que nadie sepa si es un IS si es un NGIN si es un Apache si es un otro tipo de web server y ya está eso es todo aplausos aplausos No me la instrumental